Sin duda, esta miniteca hizo, hace y seguirá haciendo historia en toda Venezuela. Suena, suena My Way, de costa a costa. Está sonando, la super maquinaria invencible del oriente del país. My Way. Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón, por dentro y por afuera. Dile que olvido de ti. Escuchas, mezclas, en total perfección. A cargo de John Alexander, el ingeniero Metz. Una noche más, y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Y a John Agune le llego, ey, ey. My Way, My Way, con más de tres décadas, siendo La Inimitable. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta a las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces, está prendida en fuego, llama al nueve once. Quiero que me roces, tu humor en la voce, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco gones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco gones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Me pongo problemático, y matemático, multiplico yene, y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetón, le sumamos a otro clásico. La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma, le saqué. Una bala de veintidós, le solté, como LeBron James, el rey veintitrés. La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma, le saqué. Una bala de veintidós, le solté, como LeBron James, el rey veintitrés. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil, un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco gones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco gones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Para contrataciones, llamar al 0414-803-1403 o al 0416-793-6996. My Way, el monstruo musical. My Way, el monstruo musical. El marido No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a la juro De verdad, pa' que aprendas Vésela al torreo, vésela al torreo A la vez que una parrea se unen en el parreo todo Vésela al torreo, vésela al torreo Vaya, vaya, mono, los dos Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera está tu show, siempre pasa la tarima Con la cuca que está así, va pa' encima Parece un jay cuando desplega Abren paso pa' no llegas, tú subas, vás, 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 ya A la vez que una parrea se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, semajor Te voy a quitar la roncadera, pida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta y vacilo A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Estoy de aquí, vayate, allá, pa' acá, tíri, tápate Esta historia no se borra en 24 horas, llávate Pero si paparás y tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatiga y rompa Este es pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale panada conmigo porque esto te vuelve loca Tú y yo tenemos, estamos bien en play Quieren ser como nosotros, por eso no dan el play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no libre Ya le gusta el calentón cuando sale el cambio de clima Donde quiera te hago show, siempre pasa la tarima Con la cuca que está si va para encima Parece un gris cuando lo prega Habla en paso cuando llega, tu se un ata, bata, bata, batallón A la vez que una perrea, se unen y perreja todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mojón Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosajera Vaya, vayate y te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mono, loco Perreo pa' los niños, perreo pa' las niñas Perreo pa' los niños, perreo pa' las niñas Perreo pa' los niños, perreo pa' las niñas Ah, papi, ¿qué estás abusando? Bye, way Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, a boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, a boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Lléans fuimos a violar esto Y ponle la caca que la motive Bebe, ponte siguiente Que voy de modelo en modelo No sube ayer si no le da hasta el suelo Llegamos en la guagón y nunca falta el hielo Castita, prepárate pa' el duelo Quiero perrearte Como si no hubiera mañana y eso tarde Hasta que no quede más ganas Tú soy el patrón de tu canto y tu cama Nos vamos de la disco si tú prendes la flama Dice que reggaeton Está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la reggae es caer No, 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 no la dejes caer Sube la mano, dice Dice que reggaeton Está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer No, 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 no la dejes caer Agarra a la que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle la caca que la motive Agarra a la que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle la caca que la motive Ella está ready con todos los accesorios Donde quieran que pisa, barca, territorio De arriba, bajo, noche, tarde, tienen odio Baby, se anda con el muñeco, ese obvio Ella está ready con todos los accesorios Donde quieran que pisa, barca, territorio De arriba, bajo, noche, tarde, tienen odio Baby, se anda con el muñeco, ese obvio Dice que reggaeton Está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer No, 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 no la dejes caer Yeah, yeah, yeah Dice que reggaeton Está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer No, 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 no la dejes caer Yeah, yeah, yeah Y agarra a la que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle racaca que la motive Agarra a la que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle racaca que la motive Todos bajo el poder de las mezclas de DJ John Alexander El Ingeniero Mez Aventura Después de Dios Soy tu toda mujer ¿Qué tal te está yendo conmigo? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví tú de ti Yeah, yeah, yeah Yo soy ese tatuaje Mami que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tope la comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví Por ti Pasártela bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía pa'n ti Yo no te enganes Que es impasible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo puedo conmigo La sabana hay que botarla Cojalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Toda la que sabe sacarla Baby, no es pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como ya te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Que el puente a las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero no lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami, por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Están escuchando My way De costa a costa Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista son nada que ver A ti se te quita lo dejo mal Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trate bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí Quién se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí Pégase Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo Cuídame como Nani Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan Esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice mi nena Me come en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí Quién se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí Que ella se ve Esto no es normal Es una química Tú no tienes réplica No se pose estípica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una diabla con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso A él le gusta la lencería Y también se puso A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí Quién se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí Quién se ve Mi 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 Y mañana somos amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar Yo no estaríamos vivos papi Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos Si la miras a matar Yo no estaríamos vivos papi Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos Mucho ma 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 Tini 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 Mua Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Y mañana somos amigas Dime más clara que el agua Baby fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigas Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigas ¿Qué importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Que hoy estamos para vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Que hoy estamos para vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Al control de My Way El ingeniero Vex DJ John Alexander Incomparable El beat boss Welcome to the remix Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame si siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras estamos que Donde están que se reportan Se acabó la relación no la vida Se apele yo invito Sale y perrea Sale y perrea Sale y perrea Sale y perrea Dice Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sale y perrea Mueve ti y perrea Sale y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Dembow pa' la yale dembow Donde están las baby por favor dímelo flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marcar Listo Fueras Las bocinas en la plaza Que suenen la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa ya se sirve en la taza Le dice la premia y que la todo el mundo se lo pasa Mételes, méte, métele caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Se chidar y Balvin y donde está gente Sale y perrea boom boom Sale y perrea mami Sale y perrea wow wow Sale y perrea mami Sale y perrea boom boom Sale y perrea mami Sale y perrea wow wow Sale y perrea mami Las solteras esta noche Donde están que se reporte Se acabó la relación no la vida Dice Sé feliz que invito DJ Balvin Otra vez les abrazo DJ favorito DJ Balvin Espero que la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como que dice Remix Let's go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Mételes y perrea Dembow pa' la que le dembow Ya encontré la baby Tienen todo el flow Le dicen que arranca acelera Que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella Ella no compite Que no quiere novio Que nos la solicite La música no para no Anda haciendo ticket Si tu amiga pasa por eso Que te imite Trae Estás por atrás Ella es VIP con toda su clan Papi ¿Tú no ves que no se estanca? Ella tiene toda la bella sala Ch, 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 Ch , Ch, 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 Ch Ch, 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 Ch 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 Ch, Ch Chy, Ch Ch, Ch, Ch Ch, Ch Ch, Chich, Ch, Ch Ch Chichy, Daddy, Balvin ¿Y dónde está mi gente? Sali, perrea, bum, bum Sali, perrea, mami Sali, perrea, go, go Sali, perrea, mami Sali, perrea, bum, bum Sali, perrea, mami Fuimos y seguiremos siendo la maquinaria musical inimitable e imbatible del oriente My Way Primer lugar en todo Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con córnitos cerca de la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Si alguien me pregunta qué, cómo has estado, que vayan a tu cuenta bebé Y que revisen todos tus estados, que no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di, quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y final feliz Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Tú ha que forzar algo que ya no está nena, la luna media por ti ya no está llena Si nos quisimos pero si no está, no estás tú por allá, que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos, si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que chale en guerra, bebecita, como espantano Si podemos ser felices, no suframos más en mano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te saca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Estás escuchando el espectáculo de música y mezclas más completo de Venezuela John Alexander y Mike Wade Tú eres la número uno y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres porque no nos comemos hoy Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones y aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje de ace Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos en la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya no se viene De tu parte lo que tú more tienes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca he puesto un cuerpo en los weekendes La baby bien loca me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toca y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M cuando la toca y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugó Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culo el artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se tripa y dice que ya soy su nana Yeah, yeah My way way es y seguirá siendo un hombre que se respeta Si tú supieras que yo me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón posando en traje de baño pareces de revista Y si te veo después del jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Y si te veo después del jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Y es que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitaste desde la entrada Llega todo emocional, luego te vas como si nada Dice que tienes novio, pero no como yo A cada foto que sube le hago reaction Y hombres que la subo escriben directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Pa' el mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo después del jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Y si te veo en el jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Las piernas te temblequean si están en el besuqueo después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Dejen su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila tu sabes con que me saquen que yo a ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí están los feos Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy pues luego te veo Y si te veo después del jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Y si te veo en el jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que yo superícola no se la creo Vi tu foto y tu ves que darle like Y se que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El revo tuyo no llega a este nivel Dígame cuando tu quieras No hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Por el mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo después del jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que en su película no se la creo Y si te veo en el jangueo mato el deseo Dile al novio tuyo que yo superícola no se la creo Bebé dejaste llevar por el low Austin baby La more rising Me que guau Jay Willard Indicando hosting Indicando case Más alqueo se ha sentido para baby Con toda la factoría del flow completa It's Flow Factory My way DJ John Alexander Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!